Fue quien todo su amor me dio Y una vida que soñé Un lugar que brinde paz Todo cambió así sin más Mis sueños vi de pronto esfumarse Lloré sin ti mi amante Y me faltan fuerzas Si no estás presente Oh, te pierdo mi amante Ya no tengo fuerzas Pues tan solo estoy sin ti Aguardándome Te pierdo mi amante 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 Te pierdo mi amante